Participamos de ExpoEventos, que es esta exposición específica para ciudades y destinos, sedes de turismo de reuniones. Fuimos parte del stand de provincia de Buenos Aires, 22 municipios que somos los habilitados por provincia para trabajar en este aspecto. Y la verdad es que fue muy interesante, tuvimos 17 reuniones con organizaciones, empresas y proveedores. Hay casi cerrado para 2018 un congreso acá en Trenquelauquen de entre 350 y 400 personas. Estamos terminando de cerrarlo, eso fue una de las reuniones que tuvimos. Y después hay varias puntitas ahí como para seguir trabajando ahora con cada uno de los organizadores, porque esto, como yo cuento siempre, son actividades que se organizan por lo menos con un año de anticipación. Entonces cuando nosotros vamos a esta expo ya estamos pensando en el año que viene o el otro. Y en Bragado nos juntamos con la gente de Turismo de Nación y se presentaron varias, pero fundamentalmente tres líneas de financiamiento para el sector privado del turismo, con unas líneas de créditos que a través de las direcciones de turismo y del Ministerio de Turismo de Nación bajan hasta 5 puntos la tasa de interés que actualmente ofrecen los bancos. Así que es muy beneficioso para todos aquellos que quieran seguir creciendo en este tema.